Porque después de hacernos el amor Me dejas una extraña sensación Te beso y tu fin es dormir Normalmente te rendías sobre mi Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, tesoro mío Tesoro mío, si supieras lo que digo Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirle que no Te volví a ver al hombre que tanto amé Porque tuvo que aparecer él otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, todo lo mío Tesoro mío, si supieras lo que digo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, solo mío, mío, mío Tesoro mío, jamás websites Oficial 이름, me provoca abrazarte como antes Amaberme como nunca Que no has hecho en tu vida Tesoro mío, solo mío Que amo, como mío Tesoro mío Tesoro mío, yo mismo Gracias a ti Cuid局, Dolores Dio Muchísimas gracias, los llevamos aquí en el corazón